A pesar de las quejas que maestros y personal docente de la Escuela Secundaria Técnica José Vasconcelos han emitido sobre la constante presencia de vándalos por los alrededores de esa institución educativa y el peligro que corren los estudiantes con las bandas de pandilleros que acuden a ese lugar, ellos son los primeros en poner en riesgo al alumnado al mantener la reja trasera completamente abierta con el peligro latente de que algún educando salga de la escuela o se introduzca a algún delincuente. Nos abocamos a preguntarle a un joven alumno su punto de vista sobre esta situación y esto fue lo que nos dijo. Pues yo veo que está muy peligroso porque la reja está abierta y pues estamos expuestos aquí a los riesgos de que alguien pueda entrar a algún vandalito o algo. Igual está riesgoso porque podemos escaparnos así muy fácilmente. Se lo dejan abierto porque circulan mucho, salen y entran y lo dejan abierto, pero no parece que les preocupe mucho tampoco. Al darse cuenta el personal de esa escuela sobre la presencia de este medio de comunicación se llevaron al menor hacia la dirección para aplicarle algún correctivo por dar su punto de vista en esta irregularidad. Mientras una maestra trataba de impedir que se continuara tomando imagen de la reja que se encontraba de par en par y al intentar cuestionarle al respecto se limitó a cerrar la puerta y no emitir palabra alguna. Cabe hacer mención que en un sondeo realizado con amas de casa mencionaron lo peligroso que es el que se mantenga abierta la reja exponiendo a los estudiantes. Pues yo siento que está mal porque se supone que si ellos tienen una disciplina con los alumnos se supone que todos tienen que tener esa disciplina. Nadie tiene que estar por acá en la reja y menos platicando con un grupo de adolescentes que están aquí en la escuela. Yo digo que está mal. Es un descuido de ellos porque pues yo digo, si yo veo que está abierto pues automáticamente nos tiene que entrar la curiosidad de estar afuera, ¿no? Como estudiantes. Porque en realidad, como todo joven, somos curiosos y a la vez nuestras ociosidades a veces nos... Hacemos cosas buenas pero están mal. ¿Y el maestro quiere ponerme por orden? Pues yo digo que los maestros en ese aspecto deben de estar más pendiente porque después pues ellos como dicen, nosotros venimos a trabajar, pero ya los demás pues... Pero a la hora de los problemas ellos buscan cómo lavarse las manos. En ese aspecto está mal. ¿Por qué no? Porque ganen un sueldo. Digan, ah, no sé. Yo vengo a trabajar y a ganar. Pero pues se supone que no. Para eso se les paga. Y por eso pues yo digo en ese aspecto tienen que tener más vigilancia. Con imágenes de Julio May reportó para Notivisión. Landy Vera.